¿Está grabando? Bueno, estamos transitando el camino desde Marfa, donde dormimos anoche, hacia Gaza. Un lugar increíble, costeando el río y vigilado por el Nigiri hacia allá y el Dauleguiri de aquel lado. Un 7.000 y un 8.000 imponentes. Estamos acá, justo parados, al lado de una escuela secundaria. Estuvimos viendo a los chicos andando al colegio. Disfrutando un poco de la cultura y del lugar. También podemos ver todas las casas que acopian la leña encima de los techos. Leña para el invierno, la gente pobre no usa gas, solamente la gente tiene mayor pavión adquisitivo. Los pobres juntan leña todo el año, los toquean arriba del techo para poder usarlo en invierno. Y de paso también le protege un poco el techo que es de madera y tierra arriba para las grandes lluvias y los fuertes vientos. Para que tengan una protección mayor. Así que bueno, hoy llegaremos a Gaza, donde vamos a pernoctar. Y en ese lugar seguiremos descendiendo mañana, si todo sigue como venimos, unas 6-7 horas de marcha. Que veníamos caminando diariamente a Tattopani, que sería nuestro próximo destino. Ahí vemos los buses que van a Pocara, desde Marfa, que salen de allá. A Pocara tenemos unas 12 horas en colectivo o unas 19-20 horas a Katmandu si decidiéramos tomarlo. Pero nosotros no decidimos tomar buses, decidimos hacer los 220-240 kilómetros del recorrido caminando. Para realmente disfrutar de todo el paisaje y toda la cultura en Nepal.